El Señor me da libertad, ¿quién más podría rescatarme así? No más cadenas, ni altaduras, ni opresiones, solo libertad. No más cadenas, ni altaduras, ni opresiones, solo libertad. El Señor me da su perdón, ¿quién más podría consolarme así? El Señor me da su perdón, ¿quién más podría consolarme así? No más temor, ni desayento, ni desespera que crezca la paz. No más temor, ni desayento, ni desespera que crezca la paz. Me salvo el Señor con su amor, ¿quién más podría abrazarme así? Me salvo el Señor con su amor, ¿quién más podría abrazarme así? No más rencor, ni violencia, que muere el odio, que viva el amor. No más rencor, ni violencia, que muere el odio, que viva el amor. Todo nuevo hace Señor, ¿quién más podría bendecirme así? Todo nuevo hace Señor, ¿quién más podría bendecirme así? Todo nuevo hace Señor, ¿quién más podría bendecirme así? Todo nuevo hace Señor, ¿quién más podría bendecirme así?